Hace varios meses la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón hizo una investigación sobre el tema del CINDEA en los centros penales ubicados en el Cantón y se decidió dejar de dar esta modalidad. Precisamente, un privado de libertad presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia y Paz y manifestó que se encuentra recluido en Hawái, Paulo Presberi, y acude en favor de los demás privados de libertad afectados. Refiere que el 31 de julio de 2023 se enteraron de que en fecha 1 de agosto de este año cerrarían el CINDEA en la modalidad de satélite en Hawái, Paulo Presberi, lo cual fue corroborado por el abogado del Juzgado de Ejecución de la Pena. Al respecto, Rodolfo Hernández, director regional del MEP, precisa que son alrededor de 400 privados de libertad en educación abierta y que se cerró fue la modalidad del CINDEA. Indica que la capacidad de habla no es suficiente para dar ambos servicios. La sala constitucional sí da lugar a la solicitud, un recurso de amparo que uno de los presos de libertad o ellos pues estrenaron. Lo que nos están invitando e indicando a la sala cuarta más bien es darles el servicio educativo. Si no existe el CINDEA, ofrecerles otro servicio. En este momento, el servicio que está autorizado para lo que es la CAE y la WAI es educación abierta. Por tal motivo, no hemos incumplido. Se está dando la oportunidad a más de 400 privados de libertad que puedan seguir estudiando. Los invitamos a que sigan con el proceso en el momento que ya justicia y paz se puedan reunir con nosotros y valorar las condiciones tanto de infraestructura y condiciones de seguridad y podamos tal vez llegar a una solución y poder ofrecer otra modalidad como lo es el CINDEA, pero como un satélite. Aún o en este momento no es oportuno pues la cantidad de aulas que tiene tanto la CAE como la WAI no podría responder a los dos programas porque estarían tralapados. Entonces vamos a esperar poco a poco la respuesta que justicia y paz tenga y ya tenemos preparado algunas reuniones con ellos, entonces vamos a comenzar a trabajar juntos. Además mencionó que se espera coordinar con el Ministerio de Justicia y Paz para analizar bien este tema. Esta investigación tiene ya bastantes meses, como bien lo mencionas, a raíz de que existía una modalidad que no estaba autorizada. Al no estar autorizada se pone en riesgo no solo los docentes por cualquier situación de traslado en algún momento, sino también que el servicio no se podría estar brindando sin esa autorización. Entonces eso es lo que hemos venido tratando de corregir y solicitar nuevamente. A la hora de comenzar a solicitar nos encontramos que la capacidad locativa no podría atender dos modalidades. Esta es la razón que como educación abierta es la que está autorizada, vamos a continuar con educación abierta y valorando según sea justicia y paz las condiciones que nos ofrezcan para brindar el servicio de CINDEA, si se puede. De acuerdo con el director regional, la intención es ayudarle a los privados de libertad para que continúen con su derecho a la educación como corresponde y en orden por parte del Ministerio de Educación Pública y la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. ¡Gracias!